Una estrategia con gestores de paz de Cali fue nominada a un premio internacional que busca resaltar el trabajo de los gobiernos locales para prevenir o superar los conflictos y promover la paz y la justicia. El acompañamiento a diferentes actores que estuvieron inmersos en el conflicto es el principal objetivo de la estrategia Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, una iniciativa que promueve la construcción de nuevas oportunidades para diferentes grupos de personas. Desmovilizados en proceso de reintegración, desmovilizados de grupos armados ilegales, víctimas del conflicto armado que residen en Cali y que han, por supuesto, sufrido la tragedia del conflicto y jóvenes que han hecho parte de pandillas. Por el impacto social que ha generado el proyecto, Cali fue nominada al premio por la paz creado por la Agenda de la Haya sobre Diplomacia de las Ciudades. La estrategia tiene 30 meses de ser implementada y solo el 1.2% de los participantes han reincidido en la delincuencia, pues los gestores reciben un acompañamiento integral para transformar sus vidas y al mismo tiempo trabajan por la ciudad. Este programa me ayudó mucho, en este momento pues yo estoy estudiando, yo estoy trabajando, haciendo las cosas por el lado bueno, cosas que no hacía antes. Esto es una modalidad que no se ha visto en el mundo, de que pongamos a gente que ha estado en problemas a participar, a darles oportunidades, a darles trabajo, educación y sobre todo futuro. La premiación se realizará el próximo 15 de noviembre en Sudáfrica y Cali es una de las ciudades más opcionadas para lograr el reconocimiento de talla mundial.